El trabajador de la salud no solo está enfocado en el personal médico y en el personal de la enfermería, sino todos los que están involucrados en el proceso de atención, desde el agente de seguridad que abre el portón a una ambulancia, que abre la puerta a un paciente, el aseador hospitalario que nos brinda las condiciones de limpieza en el área, el personal de cocina, la lavandería y obviamente el personal médico y enfermería que están de cara. Ser trabajador de la salud realmente es un orgullo porque no hay nada más satisfactorio que ser partícipe de la felicidad de un individuo con el cual se va con una sonrisa en su rostro y el mejor regalo que nos pueden dejar a nosotros como trabajadores de la salud es un mil gracias, se les agradece, fueron muy amables, está muy bonito el hospital. No hay mayor orgullo o alegría al escuchar que voy en el bus y escucho. Fui al hospital y estaba limpio, estaba bonito, me gustó la atención, me gustó el trato de seguridad. Es algo que nos orgullece de poquito en poquito a todos nosotros. Es como un impulso para seguir mejorando, para seguir siempre avanzando. Esta es una ardua labor que tenemos nosotros los trabajadores de la salud para luchar y brindar salud de una forma solidaria, social, humanitaria para el pueblo nicaragüense, donde llevamos salud casa a casa, llenándole un amor, esperanza a todo el pueblo. Es así como los trabajadores de la salud marcan la historia de Nicaragua. La respuesta de la dictadura militar somocista fue de represión contra los compañeros en la que encabeza a la compañera Silvia Ferrufino y fueron despedidos miles de trabajadores. Mi nombre es Román, soy el enfermero que le va a aplicar su primera vacuna el día de hoy. Este centro lleva el nombre de una héroe de la salud como es la compañera Silvia Ferrufino, quien inició la lucha y después de ahí nosotros siempre vamos adelante siguiendo su ejemplo para reivindicar los derechos de los trabajadores. Este centro empezó en una huelga para que reintegraran a los mil trabajadores que fueron despedidos, después se sumó a una huelga de hambre nacional, fue el que causó su muerte, falleciendo el 25 de mayo de 1979. La calidad de atención, vemos los logros que se han surgido en los últimos años a partir del 2007. Infraestructuras nuevas, creaciones de hospitales nuevos, vemos jornadas de vacunaciones, vemos ahorita la jornada de vacunación del COVID a la población en general, vacunación al personal de la salud. En una sola lucha, como una sola fuerza, haciendo un trabajo revolucionario que con amor defiende la salud. Haciendo siempre remembranza, verdad, del legado que dejó Silvia Ferrufino, por ejemplo, Yolanda Mayorga, el doctor Oscar Rosales, el doctor Manolo Morales, verdad, cada uno de ellos que sembraron en el sector salud una base fundamental. Que eso es lo que nosotros, como sector salud, día a día venimos reintegrando y no dejando que este legado muera. Y así como dijo Silvia Ferrufino, sus últimas palabras cuando estaba en la huelga, yo sé que mi sacrificio no es en vano. Y hoy podemos rectificar nosotros, el sector salud, que nuestro sacrificio no ha sido en vano. Todos los días dando y brindando la mejor atención a nuestros pacientes. El 8 de agosto se conmemora el día en que los trabajadores de la salud fueron reintegrados a sus labores por el gobierno sandinista en la década de los 80, luego de ser despedidos arbitrariamente por la dictadura somocista. E inmediatamente restituye el reintegro de estos trabajadores. A partir de ese momento se empieza a dar el cambio en el sistema de salud, pero pasamos un periodo de época neoliberal de 16 años terribles. Como gremio sindical trabajamos de la mano, de la mano, siempre restituyendo el derecho al trabajador de la salud. Trabajamos mano a mano, hombro a hombro y no se nos ha violentado los derechos. ¿Por qué no se nos ha violentado nuestros derechos? Porque somos unos trabajadores unidos y vamos avanzando hasta donde quiera nuestro comandante. Desde el año 2007 a la fecha ha habido un incremento de trabajadores de la salud, lo que permite brindar una mejor atención de calidad al paciente y a los familiares. Y si usted ve aquí al personal de salud se capacita, aquí se le da entrenamiento desde a los aseadores hospitalarios, al personal administrativo, al personal médico, al personal de enfermería. Y se ha visto el cambio, se ha visto el cambio de que empezamos a capacitar primeramente a nuestros recursos. Porque decir que queremos dar una atención de calidad y una atención de calidez, el recurso que está brindando debe de tener conocimiento. Entonces, desde que iniciamos en el 2007, el Ministerio de Salud empezó a trabajar a que esos recursos que atienden a nuestra población nicaragüense tengan la capacidad técnica. Cada uno de acuerdo de su perfil. Obviamente los médicos en lo que hacen, las enfermeras en lo que hacen, que el personal de limpieza conozca de desechos, conozca de lo que lleva día a día su trabajo. Los cambios, las mejoras, las restituciones de derechos, calidad digna de atención, calidad, calidez, donde el paciente se le brinda salud gratuita, principalmente, ¿verdad? El gobierno comandante de la Universidad ha enfatizado en que lo que es sector salud y salud y educación sean nuestras prioridades. No solo porque me dio el derecho a una oportunidad de empleo, sino que también me da la oportunidad de yo seguir estudiando, ¿ya? Gracias a FEC Salud me da la oportunidad de estudiar una carrera, seguir avanzando. Eso es muy importante, ya que no solo estoy de limpieza, sino que también puedo ser alguien más en la vida, ¿ya? Por eso es algo, un logro que se ha venido dando de poquito en poquito. Ya desde que ganamos las elecciones en el 2006 y nuestro comandante tomó poder en el 2007, el primer logro más importante fue la restitución de derechos. A sus 21 años, Jordan Sánchez se desempeña como aseador hospitalario en uno de los hospitales más grandes y completos del país. Con dedicación y buen desempeño, cada día emprende con muchas fuerzas en sus labores, destacando las excelentes condiciones laborales que el gobierno brinda a cada trabajador de la salud. El derecho a la salud, el derecho a la educación, son dos cosas muy importantes, ya que antes una persona con escasos recursos se podía morir hasta de una gripe, de una tos. Ahora, gracias a nuestro gobierno, esto viene siendo gratuito, ya es un avance, es un desarrollo. El personal de salud, desde las diferentes áreas, se ha destacado por su lucha por el bienestar del paciente y por brindar atención con calidad y calidez. La satisfacción que yo me llevo día a día de poderle ayudar a la gente que necesita sin saber quién es y poder saber que le ayudé a alguien sin obtener nada a cambio. El trabajo que realizamos los trabajadores, el sacrificio, que además lo hacemos con mucho amor, porque en esta época de pandemia hemos perdido compañeros, que sin importar que a costa de nuestra propia vida estamos dispuestos a garantizar una atención con calidad, con mucho amor y humanidad a nuestra población. Lo estamos demostrando en estos periodos de pandemia, porque los trabajadores estamos al frente, aquí estamos, aquí no se ha ido nadie. Los trabajadores continuamos en esta lucha contra la pandemia. Y que día a día llevemos siempre el mensaje de amor, el mensaje solidario, el mensaje lleno de salud, que con una palabra de amor llegamos a llevar salud a una persona que esté de caída en su casa. Una vez más, gracias al comandante, gracias a la compañera, que día a día luchan y buscan estrategias nuevas para que estos proyectos, ¿verdad?, que ya están y los proyectos futuros con más construcciones, más beneficios, esto lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad?, siempre, solo y únicamente, se ha visto con el frente estandimista. El personal de salud en Nicaragua son grandes héroes, destacados por su labor humanitaria y adnegada. El personal de salud en Nicaragua son grandes héroes, destacados por su labor humanitaria y adecuados por su labor humanitaria y adecuados por su labor humanitaria.